Diccionario. Arroba diccionario. Adivinanza, se refiere a un enigma o acertijo que se presenta en forma de pregunta o declaración, cuyo objetivo es desafiar la inteligencia y la creatividad del oyente o lector para que descubra la respuesta correcta. Generalmente, las adivinanzas se caracterizan por su estructura ingeniosa y lúdica, y suelen involucrar descripciones de objetos, seres o situaciones de manera metafórica o figurada. Estas actividades son comunes en juegos, actividades educativas y tradiciones culturales, y fomentan el pensamiento crítico y la diversión entre quienes participan en su resolución. Las adivinanzas pueden variar en dificultad y temática, siendo populares tanto en la niñez como en la vida adulta.